La Fiesta de Piñatas Dice que Piñatas se ha formado de las mayas y aztecas Y dice que la reggae se ha formado de la música de viejos tiempos Hoy te presento Piñatas formado B6 Y sigue golpeando porque estamos a punto de estallar Estallar, estallar Estallar, estallar Formamos una banda y es cierto que la muestra se ha creado De salsa, merengue, la reggae, el rock cocinado en casa Famía, Guatemala, fumo, cata en el mar, chico, sentimiento Y sigue golpeando porque estamos a punto de estallar Estallar, estallar Póxima Rompe sueños, rompete la cabeza Bailando la música con el ritmo La música te suena En los oídos Que es con con somos Que somos, que somos Piñata 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 ¡Gracias! ¡Gracias!